¡No te rindas, no te rindas, no te rindas! Con ganas y voluntad, todos tus sueños se harán realidad Campeones del mundo, the gems of the world, levanta la mano y canta ole Campeones del mundo, the gems of the world, together we'll make it, you say ole, 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 ole Levanta la mano y canta ole, 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 your yellow will make it, you say ole, ole, ole Hoy vamos a luchar por una otra estrella por la eternidad Hoy vamos a ganar para celebrar nuestra inmortalidad Campeones del mundo, the gems of the world, levanta la mano y canta ole Campeones del mundo, the gems of the world, together we'll make it, you say ole, 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 ole Olé, olé, levanta la mano y canta olé Olé, 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 su que love will make it, you say olé Olé, olé Olé, olé La ilusión va a comenzar, el partido va a empezar Vamos a muerte, a reír y a llorar Y todo asunto apoyando el equipo Venga, dale duro y que siga muy invicto Un corazón, una nación Y ruga la afición porque ha marcado un gol Ser campeón vamos arriba, guerrero Porque tenemos que ser los primeros Olé, olé, olé Levanta la mano y canta olé Olé, olé, olé Together we'll make it, you say olé, olé Olé, olé, olé Levanta la mano y canta olé Olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé Olé, 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 olé Levanta la mano y canta olé Olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé, olé, olé Olé, olé, olé